Hola muy buenas chicos y chicas al habla Chivikey y aquí seguimos en Final Fantasy 7 Remake Nos encontramos en una de las celdas del edificio Sinra Nada más comenzar por aquí tenéis un cofre con un bastón metálico Y ahora vamos a hablar con Iris a ver que ocurre los mismos Cada mañana llegan y llevaban a mi mamá Recuerdo que lloraba en esta sola Aerith, antes de salir de aquí hablamos con nosotros Hay mucho que no sabemos Soy... una descendiente de los ancianos Eso es prácticamente todo, en realidad Oh, pero así que sabes, eso no es su nombre actuales Ellos se llamaron... El Cetra Nosotros que nacimos de la planeta, con ella hablamos, con ella hablamos, con ella la carne nos formamos Y a su tierra prometida nos vamos volver un día Con su amor y gracia y providencia, podremos tomar nuestro lugar en el paradiso No 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 Y a una vez, tal vez, encontraré lo en mi Pero ahora, no incluso si quiera Que sea, que sea 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 Si te pudiera, esa tierra se emplica al... M Achando... Que sea que es la inmensa y a tus personas Sinra es detenido porque creen que se toma rico en Mako Ako no tienen derecho a decir Pero ellos intentan tomarla en todas partes, ¿verdad? Los malos malos nunca van a parar. Ok, nuevo plan. Ustedes tomen Aerith y salen de aquí. Me, voy a ir a la cabeza de Shinra. Barret, espera. No puedes hacer eso. Oh, great. These assholes again. Probably some Shinra science experiment. Whispers. Perhaps best described as arbiters of fate. They are drawn to those who attempt to alter Destiny's course and ensure they do not. Like capital D, Destiny? The flow of the great river that is the planet, from inception to oblivion. And you're saying that that flow is somehow fixed? Yes. For it is the will of the planet itself. So if we're destined for a bleak future, these whispers will try to keep us on that course? Now wait just a damn minute. How in the hell can you possibly know any of that? Spouting that cryptic stuff, which could all be bullshit. I mean, ain't you a Shinra lab rat or dog? I'm not a rat dog. When Aerith reached out to me, I found this knowledge of the whispers. Listen to me. Please. Aerith. The Shinra Electric Power Company isn't the real enemy. It started with them, sure. But I promise you, there's a much bigger threat. I just want to do everything in my power to help. All of you. And the planet. Aerith. What are you not telling us? I'm lost in a maze, and every step is taking me further from the path. Every time the whispers touch me, I lose something. A part of myself. Follow them. The yellow flowers. It's okay. We'll find a way out together. Okay. Weird. Vaya, parece que pasa algo. Hay unas interferencias en esos televisores. Acerquémonos, a ver qué ocurre. I'm feeling much better based to Elmira's cooking. Ah, but that's not what I wanted to talk to you about. Listen, any moment now... What was that? An explosion? HG is running the show this time. They're raising hell to try and flush out the president. This complicates matters. That explosion just now put the whole building on high alert. So now we're trapped in here? No need to panic, little lady. See? You can still move freely within Hojo's laboratory. Find a way to the roof. An avalanche chopper will come to extract you. HQ's bailing us out. I doubt it. Not after all the shit we've pulled. I asked them really nicely. Like super duper nicely. Thanks, Wedge. Just get to the roof, okay? I didn't ask him to do any of that. Yeah, well, I'm glad he did. I'm going to deal to him out for it later. I'm going to deal to him out for it later. I'm going to deal with some materials. I'm going to deal with you. Maybe we could get there a little bit. Sobre todo, la materia de rezo es muy, muy, muy buena. Y debería de haberla subido de nivel mucho antes. Entonces, he aprovechado que tenía ahí una partida guardada porque siempre es bueno tener varias ranuras de guardado. Y la he cargado. He vuelto a repetir el capítulo anterior y he entrenado un poquito en el simulador, como ya os he dicho. Bueno, antes de salir, como veis, obtenemos todos estos cofres Son tres cofres y ahora vamos a seguir a las chicas Si vais por el otro lado, creo que había un banco y una máquina expendedora Pero bueno, acabamos de empezar, estamos a tope de vida y de todo, por lo tanto, no es necesario Vale, el ascensor lo tenemos aquí Vamos a interactuar con el panel Y nos vamos Me encanta Red Nos fascina la cola Es que me parece una pasada Está tan bien hecho Parece que ya hemos llegado y seguro que nos espera alguna sorpresa No estoy seguro, no estoy seguro ¿Como Pedro por su casa? Pues no, ya nos atacan varios especímenes, son bastante debiluchos, no debería de preocuparos este combate, ni mucho menos, defenderos y en cuanto veáis la oportunidad, pues atacáis con todo vuestro poder, ahí estamos, una espiral segadora siempre funciona, me encanta esa habilidad, muy bien chicos, todos eliminados Venga, continuamos, tenemos que salir de aquí, bueno deberíamos de ver al presidente Sinza, yo quiero darle una paliza, estoy deseando darle una paliza Vale, lo primero vamos a ir por aquí, por el otro lado creo que hay un banco también, pero no nos hace falta, por lo tanto directamente al ascensor Dale Tifa, dale, vamos a ver a donde llegamos, uy 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 uy, ¿eso ha sido una pluma negra? Todos sabemos quien tiene un ala negra, creo que este edificio nos está reservando unas cuantas sorpresas, pues nada chicos, llegamos por fin al laboratorio del profesor Ojo Bueno, nuestra misión principal es escapar del edificio, pero creo que no va a ser una tarea sencilla Vamos a investigar un poquito este gran laboratorio Pero, pero, gran laboratorio ¿Qué es eso de allí? No puede ser ¿Es quien creo que es? ¿Qué es eso? Genova Mother Mother Together, we will reclaim our world I'm sick of this I'm sick of all of this Cloud 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 Tell me Is it really you? Don't deny me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿este tío de qué está hecho? ¿De goma? Quiero decir, ¿cae desde unas alturas que a cualquier persona le matarían? ¿Y este sigue vivo? ¿En serio? No lo entiendo. Bueno, vamos a accionar esta palanca. No sé para qué... Bueno, ahora sí lo sabemos. ¿Tanques de especímenes? Bueno, mientras nos sirvan para cruzar al otro lado, sigamos con la exploración. Bajamos por las escaleras. Y ahora atravesamos todas estas ruinas. Y llegamos a esta zona con un montón de tanques. ¿Qué es lo que contienen estos tanques? Bueno, aunque sabiendo que son del profesor ojo, casi prefiero no saberlo. Bueno, sigamos avanzando. Cuanto antes salgamos de aquí, mucho mejor. Tenemos que llegar con los demás. Por aquí tenemos una ocelodradora. Madre mía, cómo me cuesta decir ese nombre. Como veis, es bastante débil. Venga, vamos a continuar. Por ahí no hay nada. Qué raro, ¿eh? Normalmente en las calles sin salida siempre suele haber algo. Pero en este caso no. Bueno, creo que por aquí por la derecha seguramente sí hay algo. Vamos a echar un vistazo. ¡Eh, eh! He visto una materia. Sí. Vamos a ver de qué se trata. Materia tóxica. Pero si ya tengo un montón de ellas. Y encima casi nunca hago uso del veneno. Venga, sigamos. Pasamos por aquí debajo. ¿Y... ¿Especímenes? Uf, pero... Solo tenemos a Cloud. ¡Ah! Está Red 13. Y creo que nos va a echar una mano. Vale, actúa como miembro no controlable, chicos. Por lo tanto, no podéis elegir sus acciones. Pero, bueno. Mientras haga daño, a mí me da igual. Perfecto. Todos eliminados. Sí. ¿Dónde están los otros? No hay que ir cerca. ¡Vamos! Venga, vamos, Red. Pero, ¿cómo ha llegado aquí? Quiero decir, estaba con los demás, ¿verdad? ¿Los ha abandonado para venir a buscarnos? Bueno. Al final nos ha servido ayuda. Es lo importante. A ver, chicos. Creo que... ¿Qué es? ¿Qué pasa? Vale, cuando veáis ese icono, significa que Red puede atravesar las paredes. Si flipamos ese botón, podemos llegar al otro lado. Puedo ser capaz de hacer eso. Ahora mismito vais a ver cómo. Le damos al botón triángulo y... Red, haz tu trabajo. Ahí está. No veáis si es ágil el perrito. Acción a la palanca, venga. Está gracioso ahí colgando de ella, ¿eh? Bueno, pues ya está. Con esto vamos a poder cruzar, pero no lo vamos a hacer. De hecho, vamos a darnos la vuelta y vamos a ir por aquí primero. ¿Para qué? Pues para obtener un cofre, ¿cómo no? Vamos a ver qué contiene. Una cola de Fénix. Nada importante, pero bueno. Si está ahí y es gratis, ya sabéis. Yo me apunto a un bombardeo. A ver, por aquí tenemos banco y también máquina. Tenemos cositas en oferta. Omnipociones, que nos pueden venir muy bien. Y éteres. Ahora mismo los éteres no son especialmente útiles. Quizá un éter más, sí. Pero un éter normal no me va a servir de mucho. Muy bien, chicos. ¿Preparados para continuar? Venga, vamos por aquí. Red, ¿por qué siempre estás en medio? Eres como mi perro. Bueno, vamos a ver. Por este pasillo llegamos al laboratorio Drum, área 1. Atravesamos esta puerta y ese de ahí, sí, es Barret. Bueno, hemos encontrado a otro. Vamos a eliminar a todos estos enemigos. Mucho cuidadito con estas. Ya sabéis que tienen dos escudos. Siempre que aparezca el escudo verde, significa que es inmune a la magia. Y cuando aparezca un escudo así como blanco o ese gris, significa que es inmune a los ataques físicos. Entonces, ¿vale? Dependiendo de qué escudo tenga, pues debéis atacar con una cosa u otra. Llega un momento en el que pueden tener los dos escudos al mismo tiempo. Por lo tanto, tendréis que esperar un poquito a que se elimine uno de ellos o los dos y entonces podréis atacar. Llega una menos y vamos a por la otra. Nos mantenemos en modo defensivo porque además así si nos ataca podemos contraatacar. Y ahora que parece ser que le afectan los ataques mágicos, aprovechamos y toma, toma. Ahora unos cuantos ataques físicos y adiós. Vale, por aquí un espécimen secreto. Nada importante. Madre mía, Barret, estás, estás muy fuerte, ¿eh? Estás muy roto. Venga, listo. Pero hay una sorpresita más. Ahí tenemos al acuchillador. Mucho, mucho cuidado con este enemigo que es bastante fuerte, aunque no lo parezca. Debéis atacar con magias electro si queréis acabar con él rápidamente. Vaya, me he confundido, he hecho un piro más. Bueno, da igual, no pasa nada. Venga, atacamos ahí. Dos cuantos tiros. Vamos, vamos, le queda muy poquita vida. Vida desbocada. Listo. Vale. Venga, ya podemos continuar. Ya sabía yo que las cosas iban a ser un poco complicadas. Ahora necesitamos encontrar a Tiffa y a Iris. A saber dónde están. ¿Pero qué ocurre? Se ha cerrado. No me diga red. Me lo imaginaba. Por aquí tenemos un cofre y parece ser que va a tener algo importante. Efectivamente. Una hoja gemela. Es un nuevo arma para Cloud. Vamos a echarle un vistazo. Ahí lo tenemos, con guardia de contraataque. Una habilidad muy, muy útil, chicos. Es muy buena, si sabéis utilizarla. Vamos entonces a mejorar un poquito este arma. Tenemos un montón de puntos de arma. No tenéis por qué elegir las mismas habilidades que voy a elegir yo, ¿vale? Esto ya dependiendo de, bueno, de vuestros gustos y lo que creáis que es mejor. Yo nunca, nunca os diré lo que tenéis que equipar o que tenéis que hacer. Porque cada uno tiene su forma de jugar. Yo os muestro cuál es la mía. Bueno, a ver. Por aquí tenemos daño físico en guardia. Me interesa. Daño mágico en guardia. Por el momento no. La ranura sí que me interesa. Ataque físico. ¿Qué más tenemos? Ataque mágico, por supuesto. PM máximos. Y además más 15. Y, bueno, ahora sí. Voy a ponerla. Recuperación de PM en combate. Y nos quedan todavía unos cuantos puntos más. Como veis, otra ranura de materia. Y por aquí, duración de estados beneficiosos también. Yo creo que con esto, el arma está bastante decente. Bueno, chicos. Pues entonces vamos a equiparla, ¿no? Por cierto, he ido aprendiendo todas las habilidades de las demás armas. Cosa que os recomiendo fervientemente. A ver, ¿qué podemos poner? Hmm, materia de curación. Aunque tengo el rezo con él. Y, ¿qué más, qué más? Materia de pericia. Así podemos aumentar de nivel otra curación. Por si acaso necesitamos luego equipársela a cualquier otro. Venga, vamos por aquí. Y, al igual que antes, hacemos que Red atraviese esta pared y accione la palanca del otro lado. Menos mal que le tenemos con nosotros. Si no fuera así, ¿cómo íbamos a salir de aquí? Dice Barret eso, saltar y lo demás son tonterías. Pues sí, la verdad es que sí. Meca, le han atacado unos cuantos especímenes, pero... ¿Qué está ocurriendo aquí? Pero, meca, si son Tifa y Iris. ¡Sí, mantendrán, chicos! Sois geniales, chicas. No te muevas un incho. Nos vamos a ir abajo también. ¡Está bien ahí! Venga, Red. ¡Vamos! ¡Aprieta! Ah, ahí estamos. Venga, cruzamos al otro lado, chicos. Y ahí tenemos a Tifa y a Iris. ¿Eh? Sí, creo que hay algo al otro lado. Pero antes, por aquí tenemos un cofre. Con 3.000 giles. No está mal. Hombre, presta a encontrarse un cofre en el cual no haya 100 giles, ¿sabéis? 3.000 por lo menos te da para comprar algo. Anda, veo que tenemos un terminal de PHS por aquí. Esto nos va a permitir comunicarnos con las chicas. ¿Qué? ¿Heló? ¿Cloud? ¿Puedes escuchar? Sí. ¿Estás bien ahí? No necesito preocupar. Nos vamos a ver. Pero ¿qué hacemos ahora? No, no veo ningún camino fuera de la trupe. ¿Puedes escucharme todos? ¡Hojo! Entonces, dime. ¿Cómo encuentras la trupe? Sabes que ha sido la tecnología más avanzada en Midgar, si no en todo el mundo. Deberías sentir honrado de verlo en primera vez. Y también tendrás la oportunidad de participar en un experimento bastante ambitioso de mí. ¿Qué? Cuando todas las piezas están en lugar, voy a abrir la puerta a la tercera edad. Quizás podrías ayudarme con las preparaciones necesarias. Ya sabes que ya estás en la posibilidad perfecta para hacer eso, ¡haha! Yo esperaba a los datos, tanto sinvaluable como instrumentos. Preparaciones necesarias? ¿Qué es esto? ¿No podemos ignorarlo y seguir adelante? No, no. Si conocí a ¡Hojo! No. No nos dejará hasta que nos invadiremos a su solicitud por datos. Sí. Ha dicho algo sobre una palabra, ¿verdad? Estoy muy seguro de que vi una puerta que va a salir de algún lugar. Entonces, ¿quieres revisarlo? Vale, chicos, como veis vamos a cambiar de grupo. Tenemos el control de Tifa y Iris. Tenemos que buscar alguna forma de que los chicos puedan continuar, porque por el momento no tienen salida. A ver, echamos un vistazo por aquí. No veo nada importante. Unas cajas de Sinra, pero no voy a dar toda la vuelta por tres cajas. Estas sí, las destruimos y no hay nada. Subimos por las escaleras. Y ahí tenemos la puerta número tres. Vale, supongo que habrá alguna manera de abrirla, por supuesto. Aquí tenemos una palanca, ¿será esto? Vamos a accionarla. Aquí accionamos las cosas sin saber para qué sirven. Pero bueno, siempre pensamos que nada malo puede ocurrir. Anda, ya pueden continuar. Tenemos que volver de nuevo a un PHS para cambiar de grupo. Pero antes, por aquí tenemos un cofre con un éter. Ahora nos volvemos y no hace falta volver abajo. Vale, chicos, tenemos otro PHS aquí mismo. Por cierto, en esa habitación de al lado tenéis un banco y una máquina expendedora. ¿Cleod? ¿Me escuchas? Hemos encontrado la puerta a esa puerta que estaba hablando. Pero está cerrada y no podemos abrirla. Vale. En cuanto a esas preparaciones que Hojo mencionó antes. Creo que debemos hacer algo con eso. El terminal central. Interesante. Estábamos jugando con algún tipo de panel de control. ¿Ves una manera de llegar ahora? Cambiamos de grupo. Bien. Vamos a hacer nuestro camino hacia el terminal central. Sienta bien hasta que escuchas de nosotros. ¿Qué tipo de investigación es esto? El cataclismo que vino de las estrellas. Jenova. Hojo ha dedicado la mitad de su vida a su estudio. No le doy una mierda de nada. No le doy una mierda de nada. Los experimentos en esta facultad. Involven el mejoramiento de formas de vida y máquinas. A través de la aplicación de datos biológicos de Jenova. El plan de Hojo es dejar a sus sujetos contra nosotros. Por eso facilitar su crecimiento. He. ¿Y este chico piensa que puede tratarnos como sus experimentos? Sé lo que espera de estas creaciones. Dejámoslo fuera de su miseria. Barret, deberías saber que para ojo todo el mundo son ratas de laboratorio. Venga, vayamos a ese terminal central. Bueno, si nos dejan. Antes tendremos que eliminar a estos enemigos que nos han salido al paso. Primero eliminamos a los cañones. Más que nada porque no molesten y además son bastante débiles. Y luego nos centraremos en el grande. Ahí tenemos al cañón exterminador. El cual como ya sabéis es débil a Electro. Como cualquier máquina. Así que vamos a darle con él. Le disparamos un poquito más. Vamos a ver. Hechizo. Electro más. Toma ahí. Eso le ha tolido. Seguimos disparando. Otro Electro más. Es vulnerable. Ahora sí. Un estallido. Cómete eso. Y listo. Venga. Ahora sí. Directos al terminal. El terminal central. A ver. Ehm. Debería de ser por aquí ¿no? Accionamos esto. Y. Hagas el camino. Por favor. Ah. Pensé que no iba a aparecer. Listo. Ya tenemos acceso. Vale. Las chicas estaban frente a la puerta número 3 ¿verdad? Antes de nada. Por aquí tenemos una materia temporal. Qué guay. Y. Por aquí tenemos que buscar el terminal número 3. Aquí está. Accionamos. Bueno. Las chicas. Deberían. De poder continuar. Transfusion. Procedura completa. Comenzando. Testamento de investigación. Comenzando. Testamento de investigación. Efectivamente. Vale. Busquemos un PHS. Y volvamos con el otro grupo. Creo que por aquí tenemos uno. O debería de haber uno. Si. Es este de aquí. Vale. Venga. Tifa. ¿Estás ahí? Hacemos acceso al terminal central. La puerta debe estar deslizada ahora. Venga. Cambiamos de grupo. Alguna de las creaciones de Hojo. Hay que estar en ese lugar. Cuidado. Vamos. Nos vemos en un momento. Averraciones de ojo. Las habrá por todas partes. Bueno chicos. Entramos por la puerta número 3. Estamos en el área 3. Y. Bueno. Por el momento. No veo ningún problema. Por aquí. Accionamos esto. Madre mía. Cuanta palanca. Y. ¿Qué ha pasado? A ver. Vale. Podemos continuar por aquí. Pero antes. Tenemos que eliminar. A dos especímenes. El turbo de Tifa. Ya sabéis. Es la villaza más rota de Tifa. ¿Va? Junto. Yo diría que a golpe directo. Cuando un enemigo es vulnerable. A golpe directo. Es muy bueno. Vale. No hay nada. Así que avanzamos. Uy, uy, uy. No me gusta nada esta zona. ¿Qué es este lugar? Hay una tristeza. Sí, sí. Se palpa la tristeza y el terror. Porque a mí me da miedito. Por ahí he visto un cofre. Vamos a por él. ¿Qué tenemos por aquí? Una omnipoción. Vale. No está mal. Aunque bueno. Teniendo a Iris. Que es la curadora por excelencia. ¿Qué narices es eso? Es un perrito un poquito raro, ¿no? Mientras no salgan de ahí. Por mí ningún problema. A ver. Sigamos avanzando. ¿Más jaulas? ¿En serio? Me temo lo peor. Estoy acojonadita. Me van a atacar, ¿verdad? Me van a atacar. Si es que lo sabía. Venga, eliminemos a los abuesos sanguinarios. Mucho cuidado con estos enemigos. Porque con sus ataques creo que pueden absorberos vida. Y por lo tanto curarse. Venga, ahí va otro turbo. Pero me parece a mí que no le voy a dar. Vamos a utilizar el escudo floral. Puede que sea útil. Y además, vamos aumentando la pericia con el arma. Por lo tanto, así podremos aprender la habilidad. Y entonces le cambiaré el arma a Iris. Recordad que hay un trofeo. Que consiste en conseguir aprender todas las habilidades de las armas. Por lo tanto, os recomendaría que lo fuerais haciendo, ¿vale? Y que nos lo dejarais para el final. Además, tener disponibles todas las habilidades puede ser muy útil para determinados jefes. O incluso determinados enemigos normales. Venga, sigamos avanzando. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una caja de sinra. Bueno, unas cuantas. Y... Creo que nada más. Vale. Venga, a ver. En este pasillo tenemos un cofre. Aquí escondidito. Que contiene 5.000 guiles. Cada vez vamos encontrando más dinerito. Y ese enemigo... Eso es nuevo, ¿verdad? Vamos a curarnos antes. ¿Qué enemigo es ese? ¿Y qué está haciendo? ¿Se está comiendo a alguien? Un serene. Wow, parece un poquito peligroso, ¿no? Vamos a atacar ahí con Aeris. Voy a utilizar un escudo floral en Ripa. Aumentamos un poquito más la pericia con el arma. Enseguida aprenderemos seguramente la habilidad. Y vamos a utilizar un Electro Masmas. Esto te va a doler. Y además le hemos dejado fatigado. Momento para utilizar a Tifa y darle un buen turbo. Y listo. Vale, ya podemos continuar. Y efectivamente, se estaba comiendo... A uno de esos perritos de antes, me parece que era. Accionamos la palanca. ¿Y ahora qué? De verdad, nunca me entero de lo que ocurre. Se ha abierto esta compuerta, vale. Uf, madre mía. Este área es muy, muy grande. Destruimos las cajitas. Recuperamos un poquito de PM. Que no nos vendrá mal. Y... Llegamos a una zona nueva. Tendremos que cruzar por encima de las tuberías. Espero que no cedan. Venga, poco a poco. Que ahí abajo hay enemigos. Y al otro lado tenemos un cofre. Oh, 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 oh. Tifa, por favor, no te caigas. Me voy a caer, ¿verdad? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Si es que... Oh, no. ¿Debi se levanta? Sí, parece que se le. Vaya la que habéis liado Eso os pasa por ir las dos juntas En una tubería que es delgada y estrecha No es que estéis gordas, pero... Jolín, ¿sabéis? Quizá cueste un poquito que una tubería aguante el peso de dos personas En fin, bueno Hemos logrado aprender la habilidad de escudo floral, chicos Así que enseguida haré un cambio en el bastón de Aerith Pero antes tendremos que eliminar a estos dos Venga, uno menos Y... otro menos Me he cargado a los dos al mismo tiempo Vale, venga Vamos a ver Lo primero, creo que por aquí tenemos un cofre El que antes no pudimos obtener Así que subimos por la escalerilla Y vamos a ver qué es lo que contiene Por favor, esta vez no caerá, ¿verdad? Vale A ver, a ver Una omnipoción Vale Y ahora aquí abajo creo que tenemos también otro cofre Aerith, ¿te puedes quitar de en medio, por favor? ¿No te das cuenta que molestas? Venga, bajamos por la escalerilla de nuevo Y ahora justo enfrente de la escalerilla Y ahora justo enfrente de la escalerilla Si nos encontramos alguna sorpresa Más vale prevenir que curar Ah, meca Y ya se me olvidaba Que hemos aprendido la habilidad del bastón con Aerith Así que vamos a ponerle el nuevo bastón que tenemos El bastón metálico Que hemos conseguido al comienzo del capítulo Lo primero, como siempre Tenemos que aprender las habilidades Ya sabéis, elegir las que vosotros creáis que son mejores Yo recomiendo siempre, siempre, siempre Que lo primero sean ranuras de materia Y cualquier habilidad que os suba al ataque mágico Y el ataque físico Sobre todo el ataque mágico Estamos hablando de Aerith Luego quizá La subida de defensa mágica O defensa física Para mí no es prioritaria Hay habilidades que me parecen mucho mejores Pero sí que es cierto Que si os sobran puntos Pues bueno, tampoco estaría de más ponerla Pero vamos Primero echar un vistazo al resto de habilidades Yo prefiero aumentar el daño Soy de los que piensan que Un gran ataque es la mejor defensa Pero bueno Si vosotros pensáis que es bueno tener una buena defensa Aunque se alarguen los combates Pues oye Cada uno tiene su forma de luchar Y de afrontar las batallas Venga Ya no nos quedan puntos de arma Así que Vamos a equipársela Equipamiento Aerith Elegimos el bastón metálico Que tiene círculo de apoyo Una habilidad muy buena Chicos Básicamente consiste En que siempre que estés Dentro del círculo de apoyo Cuando utilizáis una habilidad Por ejemplo Con Barret la ira desbocada Pues se va a ir recargando La barra de BTC Por lo tanto Digamos es como Un BTC casi casi No del todo Pero casi limitado ¿No? Porque mientras utilizáis una habilidad Pues se va llenando Bastante Lo cual os permite Volver a utilizar la habilidad Y así constantemente Es como una recarga de BTC Está muy guay Ya lo veréis en acción Vale a ver Continuamos Tenemos que ir por aquí Y salimos de nuevo Al exterior Bueno al exterior Entre comillas Ya sabéis Se nos cierra la puerta No eres la única No eres la única Bajamos por las escaleras Chicos Y a ver Ahora mismo Lo primero Vamos a ir por la derecha Destruimos estas cajitas De sinra Y vamos directos A por un cofre Si no me equivoco Este laboratorio Es un poco laberíntico Y quiero conseguirlo Absolutamente todo Me gusta hacer unas guías Bastante completas Seguramente me haya dejado Algo por el camino Estoy seguro De que algún cofre Me he dejado Quizá no en este capítulo Pero en otros Casi seguro Pero bueno Yo intento siempre Que la mayoría de cofres Estén siempre Siempre En los vídeos Vale Por aquí tenemos Varios lanzamisiles Cosa que no me gusta Nada de nada Porque los lanzamisiles Son muy fuertes Hacen un daño Brutal Lo bueno que tienen Es que son muy débiles Al electro Ya lo estáis viendo De hecho Un electro más Básicamente Ha terminado Con un lanzamisil Utilizamos ahora Otro electro Perfecto Y ya solo nos queda este Ven, atacamos No utilizo la magia Porque No hacía falta La materia Taumatúrgica Ha subido de nivel Por lo tanto Aeris Todavía tiene Más poder Mágico Del que tenía Creo que vamos Está rotísima Hacemos una magia Con Aeris Y es que Se carga A cualquiera Accionamos La palanca Es que si Supiéramos La materia Taumatúrgica A nivel máximo Si tuviéramos Un par de ellas Con Aeris El daño Que haría Con la magia Sería Vamos Descomunal Bueno Continuamos Por ahí Tenemos Un PHS Por lo tanto Vamos a cambiar De grupo Que ya va siendo Hora Aquí estamos De nuevo Con Barret Y lo primero Que vamos a hacer Es accionar La palanca Número 2 Ahí tenemos La 1 Y por aquí La 2 Accionamos Venga Las otras Como veis Se suben Todas Si vais Por un sitio No podéis Ir por otro Prueba de espécimen Potenciado Que es eso Creo que Ojo Está tramando Algo Vale Vayamos A esa puerta Chicos Atravesamos El puente Y nos vamos Por la izquierda Venga Aquí estamos Lo primero Por aquí Tenemos Máquina Banco Ya sabéis A ver las ofertas Omnipoción Y Ether Al igual que antes Pues lo compramos Todo Y creo que Vamos a descansar Que un poquito De daño Si que tenemos De antes Además De paso Esto me sirve Para ir guardando La partida Por si acaso Ocurre Algo raro Venga Seguimos Muy bien Atravesamos El laboratorio Drum Área 2 Por aquí Unas cajitas Que no tenían Nada Otras cajitas Con un antídoto Y ahora Por aquí Tenemos Nada Pensé que teníamos Un cofre Pero no Está al otro lado Oh oh Ay ojo Cuando te encuentre Te vas a cagar Bueno Chicos Contra estos enemigos Si utilizáis a Klaus Lo mejor sería Defenderse Y utilizar el contraataque Si no queréis Que os hagan demasiado daño Luego Si queréis ir a lo burro Pues Hacéis lo mismo que yo En este caso Me ha salido bastante bien Porque apenas me han hecho daño Pero bueno Espero que estés disfrutando Tu experiencia ¿Por qué no te vayas aquí? Antes de obtener Algumas ideas Deberías saber Que esta clase Es sabidurada No Descambios Después de contacto Es fascinante Barret Barret ¿En serio pensabas Que iba a ser tan sencillo Como disparar Y acertarle? Estaba claro Que el cristal Iba a ser A prueba de balas Ojo No tiene un pelo De tonto Vale Por aquí tenemos Un cofre Que es el que vimos antes Con un aro místico Y ahora Continuamos Vamos a destruir Esas cajitas de Sinra Recuperamos a IPM Una ultra poción Meraiga Moguri Y creo que aquí Nos espera Un segundo asalto Y ya veo Con quien Un acuchillador Al igual que antes Y encima Acompañado De unos cuantos cañones Vamos a eliminar Primero a los cañones Electro más Mierda Eh, eh, eh Eso es muy feo Nunca te dijeron Que no puedes atacar Cuando estás Contra otro enemigo Atacar por la espalda Es muy feo Que tío No me dejó hacer El Electro más A ver Ahora sí Que lo voy a lograr Toma Venga Solo nos queda Un cañón más Y ahora Ya podemos Centrarnos En el acuchillador Ahí estamos Mierda No me dejó Hacer el estallido Oye ¿Esta máquina Se la tiene jurada Barret o qué? Pues Toma Electro A ver si te gusta Puta máquina De verdad ¿Qué te habrá hecho El pobre Barret? Pues nada Oye Que me la tiene jurada Cambia a Cloud Unos cuantos ataques Y listo Pobrecito Barret ¿Cómo te gustó Ver si tus precios Estas precios Se tornaron a la chave? Nunca me he cansado De ver Mis toros Están partidos No importa Cuántas veces He visto De hecho Es el caso Cuando te disfrutas De tu trabajo Ahora Para el próximo paso Siguiente fase ¿Pero qué le pasa a este tipo? ¿Por qué quiere vernos combatir contra sus juguetes? En fin, bueno Vamos a curarnos chicos Porque si todavía nos esperan más asaltos Creo que lo vamos a necesitar Vale, estamos listos Vamos por aquí Al igual que antes Es el mismo pasillo Vamos a Quitarnos de medio estas cajitas de Shinra Recuperamos un poquito de PM Una medalla Moguri Y de nuevo, tercer asalto Be a good boy Y de nuevo Venga va Sumemos más problemas Que como ya teníamos pocos Pues ahora tenemos que eliminar a estos enemigos E ir a salvar a Red Es que a ver Un poquito de sensatez Por favor ¿Por qué te lanzas a atacar a ojo Tú solo, perrito? Vamos a ver ¿No puedes esperar a que vayamos contigo? No Tiene que ir solo ¿Para qué? Para meternos en problemas Si es que En fin Bueno chicos Como estáis viendo Estos enemigos Los aporreadores Son bastante molestos Por el hecho de que Desaparecen Y aparecen en otro lugar Constantemente Al igual que el resto de máquinas Son débiles a Electro E incluso Normalmente los deja fatigados Lo cual les impide Poder moverse Durante un tiempo Vamos allá Listo Unos cuantos ataques ¡Eh! Se supone que no podía moverse Pues A lo mejor Si que pueden Al final Si, si que puede Si Me he equivocado Bueno, da igual Te voy a eliminar De todas maneras A ver Nos queda uno, ¿verdad? ¿Me dará tiempo A darle con el Electro? Por favor No desaparezcas Ahí estamos Venga Vayamos a salvar a Red Antes de nada Nos vamos a curar Ahí estamos Y ahora sí Red Te vamos a salvar Espera Bueno Si no puede moverse Vale Vale Antes de continuar Vamos a dar media vuelta Chicos E ir a por un cofrecito A ver Vamos a esta sala Por ahí tenemos Por ahí tenemos Unas cajitas de Shinra Y diréis ¿Y el cofre? Pues el cofre Detrás nuestro Ahí escondido Pero bueno Es que hemos conseguido Una medalla de Moguri En las cajas Vale Dos panaceas A ver Ahora sí Vamos a volver de nuevo Donde estábamos antes Y continuamos Antes de subir Por las escaleras Si os dirigís Aquí a la derecha Un poquito Escondido Tenemos un cofre Con Un aro encadenado Ahora sí Chicos Vamos a subir Por las escaleras Y Os aconsejo Que os preparéis Porque viene Una especie De Mini jefe Un mini jefe Que es Bastante Bastante Molesto Ya entenderéis Por qué Bueno Molestos En plural Dissected Dissected They're enhanced Dissected Now what Hey Let us out I remember you You're healing It was us I think You I I I El enemigo Se trata De Porta Cerebro Un nombre Bastante Original Sin duda Alguna Y aunque pueda parecer Débil No lo es Como veis Provoca Veneno En todo el área A su alrededor Y en cuanto Tomamos contacto Con ello Pues acabamos Envenenados Siempre y cuando No tengáis Algún accesorio Como me parece Que es El colgante Estelar Puede ser No recuerdo Exactamente El cual Protege Contra veneno Que sería Sería ideal Para este combate Lo cual Se me olvidó Equipar Pero bueno No pasa nada Vamos a ganar Igual Y como veis Bueno Ha venido Con unos cuantos Amiguitos Y cuando digo Unos cuantos Son Muchos Amiguitos Así que Muchísimo cuidado Chicos Porque no es nada Fácil Además Como veis También pueden Provocar el paro Lo cual También es Muy molesto Es un combate Que realmente Aunque sea Un mini jefe Es muy difícil Hay jefes Que me parecen Bastante más fáciles Que este enemigo Venga Vamos a ir eliminando Alguno que otro Lo bueno Es que no tienen Demasiada vida Entonces Bueno Aunque sean Unos cuantos No es mucho problema Pero claro Hacen demasiado daño Gracias al veneno Creo que Solo nos queda uno Verdad Este de aquí Si efectivamente Ya hemos terminado Con todos Pero fijaos En la vida Nos ha dejado Muy Muy dañados Ay Bueno Salgamos de aquí Vale Que nos espera ahora Más sorpresas No por favor Dice Barrett Bueno Paso a paso Si si Paso a paso Por ahí tenemos Un par de ultrapociones Ya se que no me he curado Chicos Que estoy muy dañado Pero es que vamos a encontrar Un banco enseguida Por ese motivo No he querido curarme A ver Por aquí más cajitas Pero no hay nada Así que Seguimos subiendo escaleras Y necesito un banco Por favor Un banco Hombre Si no podemos volver Al terminal central Pues Siempre podíamos contactar Con Iris Y Tifa A lo mejor Ellas pueden ir A ver Por aquí tenemos Omnipoción Ether Siempre están los mismos objetos De oferta Es que no cambian nunca O que Y vamos a descansar Por fin Estamos recuperados Vida y PM Y ahora ya Estamos listos Para la lucha Venga Tenemos que Conseguir Abrir esa puerta Número 4 Vamos a ver Red Haz tu trabajo Activa Esa palanca Y ahí al fondo Podemos ver Un PHS Lo cual nos va a permitir Ponernos en contacto Con Iris Y con Tifa Venga Vamos allá ¿Qué ha pasado? Oh mierda Especímenes Bueno Pues vamos a eliminarlos Menos mal Que son bastante débiles Vale Listo Oh mierda Red tiene problemas Hay que ayudarle Vale Tenemos que ayudar A Red Antes de que lo maten Obviamente Como veis Aparece ahí Una barra de vida Así que vamos a contactar Rápidamente Con Tifa y Iris Tifa ¿Estás ahí? ¿Tienes algo mal? Red falló a tu nivel ¿Puedes intentar A él? Oh no Vamos Venga chicas Vamos a salvar a Red Corred Corred Vamos Oh no En serio A porreadores Bueno Tenemos A nuestra magnífica A Iris Y su gran poder mágico Con el cual Haremos mucho daño Sobre todo Si utilizamos Electro A ver Cargamos esa barra De BTC Eh 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 A ver eh A ver Por favor Electro más Toma Cómete esa Toma Ya Se lo ha cargado De un electro más Que flipante Iris Está rotísima Pero mirad Que daño hace Que flipa A ver Vamos a eliminar A este último Mucho cuidado Mucho cuidado eh Que aparece ahí Justo detrás vuestro Vamos vamos Adiós Venga vamos a correr Corred chicas Corred Que le están haciendo Bastante daño Bajamos por la escalerilla Eliminamos ahora A estos otros Luchadores Sónicos Wow Toma turbo Eso si que le ha dañado Buah como me gusta Saber Ya se que lo repito Muchas veces Pero es que está muy ronda De verdad A ver Ya están los dos Eliminados Ni me he enterado Pasamos por aquí Debajo Y creo que tenemos A Red Justo ahí Enfrente Aún no puedo verlo Pero Si Ahí está Vamos a eliminar A los especímenes Ostras Pero quien me ha hecho Ese electro Menudo daño A ver Tu fuera Y ahora Vamos a eliminar A esos dos Toma Otro electro más Tifa Termina de rematarlos Venga Vamos a por este Toma turbo Wow Es que un turbo Se carga a un especímen Y Todavía hay más Pero van apareciendo Más o qué Por fin Vamos a terminar Esto ¿Estás bien? Yo estoy ahora Buena ¿Han encontrado Cloud y Barrett ¿Han encontrado algo? En realidad Solo encontré La entrada A la cuarto Pero para deslacen Tienen que acceder El terminal central Que no pueden hacer De su posición Quizás Podemos llegar A la vez Sí Vamos a probar Bueno Ahora que recuperamos El control Tenemos que ir Al terminal central Para activar Esa palanca Número 4 Y que así Barrett Y Cloud Puedan continuar Destruimos Estas cajitas De Shinra Recuperamos Un poquito De PM Que no nos viene Nada mal Porque hemos gastado Bastante ahora Con tanto electro Y Red Por favor Pasa al otro lado Y activa Esa palanca Madre mía Que haríamos Sin este perrito Me encantaría Controlarlo Es una lástima Que no podamos Vale Venga Podemos continuar Oye, oye Aeris Espérame Que prisas Y este ascensor No funciona Genial El profesor Aún tiene planes Para nosotros Presumo Por el record No me gusta Esto un poco Todo lo que resta Es el cuarto Guarda Deberíamos Tristar en Cloud Y la gente Dice Aeris Que está harta De estar aquí No eres la única De verdad Este laboratorio Es un mundo Activamos La palanca Y ahora Deberíamos De poder llegar De nuevo A la zona central Pero como no Si es que no nos pueden Dejar en paz Vamos a eliminar A todos los cañones Aturdidores No son nada Pero Habéis visto Que Red Ha hecho Dos ataques Y la vida Del cañón No ha bajado Lo más mínimo Realmente sirve Para algo Es que no hace Mucho daño O es que No le alcanzó Antes A ver Vamos a ver Número uno Número dos Número tres Y Número cuatro Activamos Muy bien Nuestros chicos Ya pueden continuar No se si todo irá bien Vamos a comprobarlo Venga chicos Ya podéis seguir Venga cambiamos Bien Ahora Vamos a volver a esa puerta Barrett ya lo dice con desgana En plan de Ale De vuelta a la puerta Como diciendo Joder Que mareo Es que no paramos De dar vueltas En este estúpido laboratorio Y Es que no te falta razón Barrett No te falta razón Vayamos a la puerta Número cuatro Algún día Terminaremos Y este túnel Lo primero Seguramente por aquí atrás Tengamos algo Me huelo cofre Si Efectivamente Por aquí tenemos Dos omnipociones No está mal Sigamos por el Tubo A ver Activamos la palanca Joder de verdad Este laboratorio Está lleno de palancas Es una cosa loca Esto me huele a jefe ¿Verdad que sí? Una zona amplia Sin nada Vamos Es que huele a jefe Por todas partes Y no sale nada Me extraña No me lo puedo creer Ja Lo sabía ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que estaba claro Ja 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 Y por cierto Barrel lo ha llamado El Boquerón Volador Bueno chicos, este enemigo no es especialmente difícil Y creo que es bastante vulnerable a la magia Si, le hace bastante daño Seguramente si tuviéramos a Iris con nosotros pues esto sería coser y cantar A ver, vamos a darle con el modo ofensivo Como veis hay que golpearle en la cabeza porque si lo intentáis en el cuerpo Rebotaréis Lo mejor quizás sea utilizar a Barret, me estoy dando cuenta ¿Eh? ¿Ya está? No me lo puedo creer Madre mía, se ha vuelto loco No me digas que... Vaya, me parece que ahora tenemos que luchar con ellas Bueno, no está mal Me estaba quejando hace un momento de que no teníamos a Iris Pues ahora sí que la tenemos Vamos a cargar esa barra de BTC y a utilizar una magia A ver Wow, 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 que es esto, que es esto Madre mía, se ha vuelto loco en un momento Vamos a utilizar un Electron más más Está fatigado, es el momento de atizarle bien Con Tifa utilizamos un Piro más más Seguimos cargando, barra de BTC, de nuevo otro electro más más Básicamente ya le hemos eliminado Como veis es muy fácil con Iris Listo, hemos obtenido una pulsera de poder ¡Suscríbete al canal! ¡Aww! ¡Ajá! 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 ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos diré! ¡Sí, creo que tengo apenas todo el datos que necesito ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, creo que el ascensor ya funciona. ¿Será que, ojo, quiere que salgamos de aquí? ¿Esto puede ser una caja? No te preocupes, los elevadores están seguros. Bien, si lo digas. ¿Huh? ¿Estamos ahí ya? ¿Estás listo? No, algo que me dice que no somos. Llegué algo. He oído algo. ¿Oyes algo? ¿El que oyes? Deberíamos de reunirnos con Cloud y con Barret, pero a saber dónde están. Bueno, se puede saberse qué me pasa. No era capaz de atravesar el puente. Creo que puede ser la palanca de este lado. ¿Vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Moveos, moveos! ¡Uf! Por poco no lo cuentan. ¡Y! ¡Nombreco! 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 ¡Los compañeros! Hemos logrado reunirnos. No sé exactamente cómo sabían que estábamos ahí, pero bueno, el caso es que estamos juntos de nuevo. Así que volvemos al ascensor y recemos por que a ojo le dé por hacerlo funcionar. Ah, pues funciona. ¿De veras pensáis que ojo se ha aburrido? ¿Y que ahora nos deja salir así por las buenas? Me extraña mucho. Si hemos vuelto donde antes, ¿qué sentido tiene? Debemos encontrar una salida. A ver, echemos un vistazo. Wow, ¿qué es todo eso? ¿Energía Mako? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién... Podemos encontrarlo pronto. Vamos. ¿Todo esto que hay por el suelo es... sangre? ¿Podría ser sangre? ¿O qué es? Se ve como un reflejo morado, ¿no? Pero bueno, puede ser debido a la luz que emite esa energía de Mako. ¿Y qué está arriba de este flujo? La oficina del presidente. Y luego el piso. Espera. Una vez que llegamos a ese elevador, no hay que volver. Estamos listos. ¿Verdad? El elevador de ahí puede llevarnos a la terminal central de nuevo. Ahora es el momento para cualquier negocio no terminado. Chicos, esto es un punto de no retorno. Pensaros bien si queréis subir. Si aún tenéis algo que hacer, investigar bien la zona o lo que sea, pensároslo, ¿vale? Porque luego no podréis volver. No al menos hasta que tengáis la opción de repetir el capítulo. A ver... ¿Estamos en el despacho del presidente? Wow, todavía siguen todas estas marcas por el suelo. Pero si en realidad es sangre, hicieron una matanza brutal, ¿no? Ay, Dios mío. Estamos en la planta VIP. Me siento como un famoso en la alfombra roja. Vamos a echar un vistazo por aquí primero, por si hay algo. A ver, a ver... Por aquí no podemos entrar, ¿verdad? No. Bueno, pues... Me parece que no tenemos más opción que seguir estas marcas. Aunque no quiero saber exactamente a dónde llevan. Me está dando un poco de miedo. Wow. ¿Por aquí tampoco podemos ir? Bueno, supongo que es mejor esperar. A ver, por ahí no hay cofres, no hay nada... Pues nada, subamos entonces las escaleras. Da igual por dónde vayáis, ¿vale? Por la izquierda o por la derecha. Las marcas van por las otras escaleras, pero... Ambas os van a llevar al mismo lugar. Enfrente de esta puerta. Vamos a ver qué nos espera tras ella. ¿Que has oído algo? ¿El qué? ¿Qué hay por aquí? Yo no veo nada interesante. Además, las marcas han desaparecido. ¡Eh! Hay alguien por ahí. ¡Uy! Un banco. Y una máquina expendedora. Creo, chicos, que esto nos puede venir bastante bien. Vamos a echar un vistazo. A ver si tiene algo en oferta. A ver... Sí. ¿Qué tenemos por aquí? Omnipociones. Éter. Y colas de Fénix. Esto me huele al jefe. Cuando nos dan objetos para revivir... Es por algo. Vamos a descansar. Creo que estábamos a tope de todo. Pero bueno. Da lo mismo. Así nos aseguramos. Y ahora sí. Ahora... Creo que deberíamos de continuar. Por favor, ayúdame. ¡Hey! ¡Hey! ¿Es el presidente Shinra? Por favor, ayúdame. ¡Helpe! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pull me up! ¡I'll give you all the money you want! ¡I have killed! ¡Plenty of us! Lo que pasa es que no quiero dinero de tu dinero, por favor. Just let me live, everything you want can be yours. I'm a man of modest dreams. Dropping you from 70 stories up would give me damn nearer good. But not all the way. You want something more, don't you? More than this right here? Talk to me again like you know me. Barret! Stop it! You're gonna get on TV and tell them. Tell them what you did to Sector 7. That it was you who killed all those people. Then you're gonna tell them the truth about Avalanche. That Avalanche ain't Mu-Tai or anybody's puppet. That Avalanche fights for the people, the planet. That we fight to hold Shinra to account for its crimes. That is Avalanche. The filthy sewer rats who brought down a Goliath. You tell them that. Is that really all you want? For your names to be cleared? Hmph. That is what matters most to you. More than shutting down the reactors? Then the future of the planet itself? Damn. You're lying to yourself even now. Truth. Justice. Honor. Freedom. Vain indulgences everyone. Picture it. Picture a world without Shinra. Without Mako energy. A stagnant impotent world. Now picture a natural disaster. Who would help the people? Help them recover and rebuild. You? With their old world ruined, will they thank you for the new? I'm going to give you a chance. One last opportunity to consider what your principles are truly worth. But bear in mind that time is of the essence. And what about you, Mr. President? What are your vaunted principles? What principles? Did you understand even a single word of what I told you? I know what I want and I take it. I take advantage of whatever I can and discard that which I cannot. There is no room for sentiment or guilt. You son of a bitch! 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 ¡Ah! ¿Qué me estáis contando? ¡Génova! Pero, pero, este combate es muy épico. Madre del amor hermoso. O sea, estoy flipando. Aparece Sephiroth, que bueno, en realidad era Génova. Era una réplica de Sephiroth. Mata al presidente Simra. Y ahora nos tenemos que enfrentar a ella. Bueno, chicos, a ver, este combate creo que va a ser duro. Y sobre todo, yo diría que duradero. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es eliminar a los tentáculos, ¿vale? Tienen poquita vida, no creo que os cueste demasiado. Luego, os lanzáis Frieza en cuanto tengáis la oportunidad. Y yo os recomiendo que manejéis a Tifa, porque es muy rápido atacando y el turbo le hace bastante daño. Una vez que además esté fatigado, es vuestra oportunidad para subir esa barra de vulnerabilidad lo antes posible. Vamos a utilizar con Aeris... Pues no sé qué utilizar, la verdad. Tenía pensado utilizar el círculo de apoyo, pero va a ser que no. Va a ser que no porque nos tenemos que mover demasiado alrededor de Génova y no vale la pena. El círculo de apoyo es como el campo magnético, ¿vale? Tiene un área delimitada. Por lo tanto, si nos tenemos que mover, pues no creo que vaya a ser muy efectivo. Nos ha hecho paro a Tifa. Muy peligroso. Vamos a utilizar el círculo de apoyo al final. Bueno, quiero probar. A ver qué ocurre. Creo que no va a ser efectivo, como ya os he dicho antes. Pero bueno, vamos a probar. Eh, eh, ¿por qué sin Mone? ¿Qué ocurre aquí? Wow, menuda la que nos acaba de dar, ¿eh? Dos mil y pico de vida con ese golpe. Génova es bastante dura. A ver, eliminamos ahí el tentáculo y momento para atacar con Tifa. Vamos a ver qué tal funciona este círculo. Utilizamos el turbo. Con Aeris vamos a lanzar un Electro++. Y con Cloud atacamos ahí. Venga, venga. Como estáis viendo, al utilizar turbo, no sé si os habéis fijado, pero sube bastante la barra de BTC. Nos está haciendo bastante daño, ¿eh? Por estar muy cerca. Podríamos mantenernos a distancia todo el rato con Aeris y atacar, pero como veis, Génova tiene todo tipo de ataques. Incluso ataques a distancia, lanzándonos ahí un meteo, básicamente. A ver, venga, seguimos atacando, aprovechando ahí el círculo de apoyo lo máximo. Está fatigada, pero parece ser que se inmune de nuevo. A ver, ahora ya. Esa barra de vulnerabilidad creo que nos va a costar subirla mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Aún así, ya hemos terminado con la mitad de subida. Venga, atacamos ahí con Cloud. Ahí, perfecto. Liberamos a Tifa. Veo que tiene un montón de vida, ¿eh? A ver si logramos subirle esa barra. Lo necesitamos, pero vamos, muchísimo. Oh, oh. Creo que la cosa comienza a complicarse. Hemos pasado a una nueva fase. Ya sabéis que normalmente los jefes tienen varias fases. Y cuando llegamos a la mitad de subida, pues, normalmente suelen cambiar de fase. Nos han aparecido un montón de tentáculos alrededor de Génova. Tenemos que eliminarlos todos y cada uno para que así desaparezca esa especie de barrera que tiene. Y podamos atacarla de nuevo. Utilizamos una oración que es muy efectiva para curar a todos. Lo malo es que, bueno, necesita dos barras de BTC. Pero con Iris es bastante fácil subir esas barras. ¿Más tentáculos, en serio? Pero si los había eliminado todos. Bueno, vamos a seguir. Utilizamos ahí el Prisa. Y, bueno, como veis, para eliminar a todos estos tentáculos, quizá la mejor opción, pues, sea los proyectiles mágicos con Iris o bien utilizar a Tifa. Tifa también es bastante efectiva porque es muy rápida atacando. Pero, bueno, con Iris estamos un poco más seguros. La distancia, pues, bueno, ayuda bastante. Y, además, hace mucho daño. ¿No nos hemos eliminado todos? No, queda uno. Venga, ahí estamos. Ahora sí. Ya está libre. Momento para utilizar Prisa y atacar con Tifa. Vamos, vamos, vamos. Esa barra está a punto de subir, chicos. Ya lo tenemos. De nuevo aparecen más tentáculos. No nos ha dejado atacar apenas. Un Turbo. Vamos a utilizar Espiral Segadora con Cloud. Seguimos atacando. Mientras tanto, estad atentos siempre a las barras BTC de vuestros compañeros, ¿vale? Porque sería bueno que no desaprovecharais la oportunidad de utilizar las habilidades de vuestros compañeros por no fijaros. Porque, si no, a lo mejor se rellenan las barras de BTC y estáis desaprovechando una oportunidad para hacer bastante daño. Bueno, seguimos atacando. Ahora mismo no estoy utilizando habilidades con Tifa porque quiero guardar los turbos para utilizarlos contra Jero. Vale, es nuestra oportunidad. Está afastizada, además. Un Turbo. Otro Turbo. Y creo que van a aparecer otra vez más tentáculos. Nada, que no hay manera, ¿eh? Vamos a lograr subir esa barra. De nuevo es inmune. Vale, pues otra vez a Iris. Atacamos a los tentáculos. ¡Eh, eh, eh! Me estoy comiendo un montón de daño. Venga, otro fuera. Uf. Me estoy comiendo ahí unos cuantos piros. Voy a utilizar oración, que están todos bastante dañados. Y a ver si por fin con Tifa logramos de una vez subirle esa barra. Porque es que está apuntito a apuntito, ¿eh? A ver, eliminamos a todos estos tentáculos. El golpe desorientador funciona bastante bien contra los tentáculos. Y a ver, venga. En serio, en serio, me ha hecho un paro justo. Bueno, da igual. Utilizamos a Cloud. Me da igual, golpeame lo que quieras. Pero yo te subo esa barra como sea, vaya. En serio, otra vez. Esto no tiene fin, ¿eh? A ver, creo que voy a necesitar utilizar una oración dentro de poquito, ¿eh? Porque Cloud está bastante dañado. Pero bueno, Tifa y Iris todavía están bastante bien. A ver, venga. Seguimos atacando a los tentáculos. De nuevo. Red no es que sea muy útil, ¿eh? Podría cargarse algún tentáculo, pero es que... Yo no sé. Parece que está por ahí paseando. No hace nada. Un turbo, otro, otro y llegamos. Vulnerable. Ahí estamos. Es nuestra oportunidad para darle con todo lo mejor que tengamos. Vamos a utilizar un Electro Magma. Con Tifa. Golpeamos ahí todo lo rápido que podáis, chicos. Y creo que entramos ya en la última fase de Génova. Que nos está soltando una especie de ácido, ¿no? A ver... Guau. Esto se va a complicar. Hay que tener mucho cuidado con ese ácido que suelta. Y encima le ha desaparecido la barra de vulnerabilidad. Con lo que nos costó hacerle vulnerable. Y encima desaparece. Vaya mala suerte. Bueno, tenemos la opción de invocar. Vamos a llamar a Leviathan. Creo que al menos, si no es muy útil, el golpe final seguramente. Como mola a Leviathan. Vale, venga. Espiral. Ahí estamos. Uf, uf. Como tengo a Cloud. Hay que curarle, pero ya. Podría utilizar una oración con Aerith. Pero bueno, yo creo que voy a utilizar un cura más más. Vamos a hechizos. Ahí. Cura más más. Que además lo tenemos con la materia de área. Así que... Y así solo gastamos una barra de BTP. Por si acaso. Suficiente. Seguimos atacando. Por cierto, no hace falta que invoquéis a Leviathan. Vale cualquier otra invocación. Siba, Ifrit. Cualquiera es bastante buena contra este enemigo. Lo que nos importa es sobre todo su golpe final. Venga, vamos a atacar. Lo echamos ahí. Un turbo. Ahora que no se protege con los tentáculos. Porque parece que ya pasaron a mayor historia. Quiero decir, siguen saliendo. Pero parece ser que ya no le protegen. Entonces, bueno. No nos preocupemos demasiado de los tentáculos que hay por alrededor. Simplemente nos centramos en el Génova. Atacándole todo lo posible. Vamos a utilizar el Prisa con Difa. Ahí estamos. Venga, seguimos golpeando, chicos. Si tuviéramos los límites, sería genial. Y el de Cloud está ahí, apuntito, apuntito. Pero bueno, vamos a continuar con el Turbo. Espiral cegadora. Ya lo tenemos. Y ahí está el golpe final del Eviatán. La ola fatídica. Creo que te llama. Toma, dos mil y pico. Venga, le queda poquita vida. Ya la tenemos, ya la tenemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Unos cuantos golpes manos. Sí, 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 sí. Adiós, Génova. Conseguimos un Naro místico. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Vamos! H.Q., esto es Apple Edge 3-1. Vamos a hacer otro camino para buscar a los amigos. Barret, ¿estás mal? No creo que así. Esta muerte no fue el que te ordenó por ti por suerte. Gracias. me parece que el eco nos está diciendo algo tal vez que le sigamos bueno antes de nada vamos a descansar en el banco porque creo que los problemas no han terminado sino más bien acaban de comenzar vale ahora que estamos recuperados vamos a seguir al eco porque estáis ahí todos juntos qué ocurre aquí hola dónde vais queréis que suba por aquí vale no sé por qué han puesto otro banco y otra máquina expendedora y si hay una al otro lado es absurdo pero bueno a ver subimos y qué ocurre sepidot en serio lo ha tirado así como si fuera un muñeco que fuerte y ahora qué pasa ahí y ese helicóptero de qué se trata está todos ok hey he got away he got away about time we made our escape too ¿Puedes hacer esto personalmente, boss? ¿Puedes hacer esto personalmente? Sí. ¿Puedes? ¿Han? ¿De qué lo voy? Podemos terminar la familia aquí y ahora. Arrita y salga de aquí. Voy a comprarles un poco de tiempo. Poder estar aquí. ¡Vamos! Barrett. Te puse. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero deberías estar justo detrás de nosotros. ¡Vamos! 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 No me lo puedo creer. Aquí tenemos a Rufus, el hijo del presidente, y el cual va a tomar el mando de Simra, ahora que su padre ya no está. Vale, lo primero que tenemos que hacer en este combate, como veis, es eliminar a Tiniebla. Vale, una vez que se lance hacia vosotros, como habéis visto, si defendéis, pues aparecerá una especie de secuencia, que lo que hace es que golpeamos a Tiniebla, y digamos que la separamos de su dueño, aunque puede volver otra vez a unirse. Por lo tanto, repetimos de nuevo la misma estrategia, se separa, y es nuestro momento de atacar. Una vez le subamos esa barra de vulnerabilidad, bastante fácil, si utilizáis la carga perforante, no os debería de costar mucho eliminarlo. ¿Crees que tienes mi número? No de todo, me haces sudar. Buena cosa que no puedo preparar. ¿Qué pasa, Rufus? ¿No estás acostumbrado a sudar? Pues prepárate, porque en esta batalla lo vas a hacer. Mucho cuidadito con sus monedas, porque como veis son bastante peligrosas. Vamos a terminar de eliminar a Tiniebla, que no se está quietita. A ver, ven aquí, perrito, y tú no aproveches para dispararme, Rufus. Es muy feo atacar por la espalda. A ver, vamos a esperar la oportunidad de poder bloquear a Tiniebla. Y esas monedas aturdidoras también son bastante peligrosas. Nos pueden dejar paralizados durante unos segundos, los cuales pueden ser mortales. Veo que está costando encontrar la oportunidad para bloquear de nuevo a Tiniebla, mientras Rufus no para de dispararnos. Así que me voy a lanzar al ataque. Me da igual que me dispare Rufus. Es que si no, creo que vamos a alargar demasiado el combate. A ver, no para, ¿eh? Disparo eléctrico, eso lo bloqueamos. Y ahora vamos a utilizar una oración. Perfecto. Mierda, me he aturdido. ¿Veis lo que os decía? Es bastante peligroso. A ver, ven aquí, Tiniebla, de verdad. Me estás empezando a molestar mucho, ¿eh? Me está costando, ¿eh? Puto perro. Si me lo quitara en medio, acabar con Rufus sería bastante fácil. Necesito que se lance hacia mí y bloquear. Pero es que no se lanza. Y el otro no para aquí, ¿eh? Tiniebla, ven, lánzate. Pero no ahora, cabrón. Y es que encima, claro, en cuanto intento atacarle, pues se acerca de nuevo a Rufus. Y no me deja. Voy a utilizar un bio más. No sé si le podemos envenenar. A ver. Pues sí. Vale, esto nos va a ayudar mucho. Mierda, me han pillado. He recibido bastante. Carga perforante. Unos cuantos ataques. Y adiós, Tiniebla. Menos mal. Ahora es solo los dos de nosotros. Wow, este tío utiliza las monedas para absolutamente todo, ¿eh? Ahora se puede mover súper rápido gracias a dispararle a las monedas. Las utiliza como una especie de propulsores. A ver, chicos, ¿cuál es la estrategia para acabar con Rufus? No podéis atacarle directamente, porque entonces recibiréis un contraataque. Tenéis que esperar al momento en el que hace la recarga para poder atizarle con una audacia. O bien, si tenéis el límite, pues entonces podréis eliminarlo muy rápido. Este es el momento. Si lográis atizarle con una audacia, le haréis vulnerable y es el momento para darle con todo. Como veis, le hemos bajado la mitad de la vida. Si logramos de nuevo darle con otra audacia, podremos venderla. Bueno, quizá incluso me llegue el límite, quién sabe. Vamos a ver, momento. Habilidades, audacia y... Ahí estamos. Qué bien me ha salido. Ha costado matar a Ziniebla, pero bueno, al final Rufus ha sido bastante fácil. ¿Cómo se puede terminar, en este momento? No, no casi nada. Todavía es un nuevo empezador. Para Shinra. ¡Gracias! 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 ¿Crees que pueden serlo? ¡Suscríbete al canal! 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 Un estallido Venga, ya lo tenemos, chicos Enseguida nos vamos a enfrentar solo al cuerpo principal Y la batalla se volverá bastante más fácil Una tempestad Espero que no se mueva Mierda, joder Cada vez que se la hago, se mueve Venga, que ya lo tenemos Una ira desbocada Ahí va, ahí va, ahí va Con unos golpes más Eliminados Vale, todos los defensores fuera Parece ser que hemos roto su defensa Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora, entonces? Lo primero, escondernos Porque esas embestidas son muy peligrosas Hacen mucho daño, ¿vale? Y ahora vamos a utilizar un campo mágico Y vamos a empezar a utilizar hechizos Piro más más Y diréis, ¿por qué piro más más? Es una máquina ¿No sería débil a Electro? Bueno, en realidad es débil a todas las magias Aunque va a ir creando cierta inmunidad a alguna magia Y tendréis que cambiar Ya iréis viendo cómo funciona la cosa La cuestión ahora es subirle esa barra de vulnerabilidad Lo antes posible Y las magias ayudan mucho a subirlo Como veis, ahora ha creado como una especie de defensa contra el fuego ¿Cómo lo sabéis? Bueno, si os fijáis en la parte central Se va a iluminar de diferentes colores Como hacía la casa infernal ¿Sabéis? Si veis que está como de un color rojizo Quiere decir que no podéis utilizar el fuego Un color así como amarillento Pues el Electro Un color azul El hielo Bueno, creo que es bastante lógico, ¿no? Creo que el sistema de colores lo deja bastante claro Si tenéis alguna duda Siempre podéis utilizar el Libra Os dirá que es vulnerable en ese momento Pero bueno Es que estar utilizando el Libra constantemente Yo creo que es un incórdio Pero bueno Cada uno como quiera Vamos a darle ahora con un Electro más más Wow Casi 5.000 de daño, ¿eh? Qué pasada Foder Creo que sus armas se han vuelto un pelín más poderosas Va a haber que tener cuidado A ver Vamos a escondernos Vamos a utilizar oración Ahora que estamos bien recuperados Es el momento de atacar Como veis ha aparecido un punto débil No siempre lo vais a tener disponible Así que aprovecharlo bien Tenemos la opción de invocar Pero esto puede ser peligroso ¿Por qué? Porque, como ya os he dicho antes Sus afinidades van cambiando Sus afinidades elementales, me refiero Por lo tanto Invocar Quizá, por ejemplo A una invocación como SIVA Y que en ese momento se vuelva invulnerable al hielo Puede ser muy peligroso Porque creo que además le podéis dar vid Entonces tenéis que tener mucho cuidado No utilicéis el hielo Para no volverle invulnerable a él Y que así el golpe final de SIVA Puede hacerle mucho daño Bueno, de SIVA, de Ifrit O de quien hayáis invocado Eso es lo de menos Vamos a esperar aquí A que ese cañonazo Pues haga efecto Y ahora Vamos a seguir atacando Uf, tengo que ir al campo mágico Tenemos uno por ahí, ¿no? Creo Sí, estaba aquí, vale Bueno, vamos a cargar las barras de BTC con Iris Utilizamos un campo mágico aquí Más a la vista Y ahora sí Utilizamos Electro++ Perfecto Perfecto SIVA está a punto de terminar Lo cual quiere decir que va a utilizar su golpe final Que debería de hacerle un daño máximo De 1999 Eso es lo que creo Enseguida lo vamos a comprobar Tenemos a Iris Vamos a utilizar campo mágico con Barret Y cambiamos Vale, es nuestra oportunidad Piro++ Ahí va Uno Y otro Y ahora el golpe final de SIVA Polvo de diamantes A ver si estaba en lo cierto Y le hace el daño máximo Venga, SIVA No me decepciones, por favor Ahí estamos 9.999 Vale, está fatigado Momento para atacar Disparo Igneo Que le sube bastante Esa barra de vulnerabilidad Un estallido Y seguimos Dale, dale Ahora mismo es invulnerable al hielo, eh Así que no se os ocurra utilizarlo Ahí estamos Nos vamos a esconder ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No ha podido disparar Creo que es nuestra oportunidad Meca, Red está utilizando rayos telar Oh, oh Sí Creo que lo hemos mosqueado Barret Láser divergente Chicos, tenéis que eliminarlo Antes de que pueda lanzar ese láser Si no, estáis muertos Y lo digo en serio Estáis muertos Vale Tenemos que atacar con las magias Lo más que podáis Wow Vaya daño que le acabamos de hacer Y eso ha sido un estallido Y ahí va un piro más más Listo Eliminado Bueno, como veis No ha sido Muy difícil Que digamos Damn Does it feel good To be alive Quiet But we could still die Later tonight No Cloud and Tifa Could be dead already Hail the young Then we need to find a way We can all escape And quickly You're right Let's go Let's go Let's go All we gotta do now Is find the others We have them surrounded Sir Yes I can see that It was only a matter of time Here we are So then What is this ragtag group of misfits I see before me? Avalanche Local florist Lab rat dog And where are the rest of you? Up your ass Charming Though not what I would have chosen as my last words Secure the agent But feel free to kill both the idiot and the dog Aerith Aerith You saved my Marlene Now It's time I return the favor Wait Cloud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!